días. La jornada post-congreso ACITEC trajo nuevamente escena a Pedro y el Lobo, la obra más reciente de teatro andante considerada por especialistas, el parte aguas creativo del grupo que hace ya mucho exhibe madurez artística. Dirigida por Juan González Fife, la pieza es una adaptación del cuento musical del mismo nombre, escrito por el ruso Sergei Prokofiev, a la que se integra la orquesta sinfónica de Granma bajo la batuta del maestro Javier Millet. En ella se narra la historia de un joven que defiende la flora y la fauna del bosque, en tanto destaca la valía de la amistad, la unión y la solidaridad. Quienes participan en el evento internacional de las artes escénicas que se desarrolla en Granma quedaron gratamente impresionados con el montaje llevado a las tablas por andante, al tiempo que valoran el evento como algo muy positivo para el teatro en la región. Sentimos que era muy bueno que el congreso pudiera tener lugar también en otras provincias del país, por eso surgió la idea de crear un post congreso, para que las otras provincias tuvieran la oportunidad de recibir obras de otros países, de otros continentes y así poder intercambiar sus estéticas, artistas con artistas y también para que los niños y los jóvenes de nuestras ciudades pudieran también disfrutar de este gran evento. Es muy importante que este post congreso se esté dando en la provincia de Granma, que estemos en Bayamo porque posibilita el encuentro entre diferentes agrupaciones de Asia, Europa y Latinoamérica con el público bayamés, de jihuanyi, de los diferentes sitios a los que vamos a llegar. Viabiliza el diálogo porque viabiliza el intercambio porque visualiza el trabajo en cualquier rincón del mundo y eso le da una vitalidad muy importante a CITED. Que el congreso se esté celebrando en Cuba para nosotros es excepcional. Gracias.